Gracias, Presidente. La verdad que un orgullo a todos los senadores, la senadora propinante. Y habla de esto, de la conciencia que tiene el Senado respecto de algunas cuestiones muy claras, ahí no hay disidencias. Puede haber matices, pero algo tenemos claro. Como ya lo hicimos en la marcha que se hiciera hace unos meses atrás, donde esperamos esa marcha que salió del monumento 20 de febrero y pasó por la puerta de la universidad, que usted a la cabeza, el Presidente de la Cámara de Diputados y todos los senadores y diputados, su gran mayoría, hemos recibido el petitorio de la Universidad Pública de Salta, de la Universidad de la UNSA, y hemos acompañado en la marcha hasta la Plaza 9 de julio. Lamentablemente, se viene la segunda, se viene la marcha este 2 de octubre, donde tenemos que acompañar, como dijeron los compañeros preopinantes. Milen no mintió. Milen no mintió en su campaña, al menos en esto. En otras cosas, obviamente, que sí, cuando en ese famoso debate, Massa le decía que cuando asumiera iba a tener que pegar una devaluación impresionante, que de hecho lo hizo, y que la NAFTA, que en ese momento valía 200 pesos, se viera 800, cosa que él negó categóricamente. Bueno, ya está en 1.200. Pero Néstor no mintió cuando dijo que era el topo que venía a destruir al Estado. Y lo está haciendo. Y es muy eficiente en eso. Es muy eficaz en eso. La Universidad Pública, y por esa razón, cuando aprobamos aquella ley que le daba cuerpo a la creación de la Universidad Provincial, a la UPATECO, decíamos desde este Senado qué diferencia hay entre una universidad y un terciario, por ejemplo, o un secundario avanzado, o una tecnicatura. Bueno, la universidad no solo tiene esto de repetir conocimientos que otros hicieron o que otros desarrollaron. La universidad tiene como una de sus funciones, además de la cuestión académica que decíamos, la docencia en sí mismo, la investigación, la investigación básica, la investigación aplicada. Nuestras universidades públicas, fundamentalmente, destinan muchos recursos, mucho presupuesto a la investigación. Porque muchos pueden creer, aquellos que no conocen la universidad o que no saben cómo funciona, que, che, ¿y esto es sueldo docente nada más? No. Esto es apostar a la investigación. Porque si no, el privado no lo hace, en sí mismo, porque en general, en general estoy hablando, el privado usa esas investigaciones básicas que duran muchos años. Y el privado, a través de convenios, etc., toma esa investigación, desarrollan y hacen una investigación aplicada o, a veces, sosteniendo económicamente a investigadores, a Compañalinta, a Compañalinta, en el caso de la Argentina, o al Balseiro, a institutos, y desarrollan nada más y nada menos, ya lo dijeron los senadores propinantes, esta cuestión que es básica para que tengamos soberanía. ¿Qué es el saber? ¿Qué es la investigación? La Argentina tiene satélites que salieron de frutos de investigaciones básicas, hechas en universidades e institutos públicos. Lo otro que tiene una universidad que se diferencia de un terciario, por ejemplo, es la cuestión de extensión. La universidad, la Universidad del Sur del Salta, hace extensión universitaria, que es llevar esos conocimientos a los lugares donde no hay universidad, a los lugares donde se necesita, a veces, hasta para un intendente, no sé, tengo a la senadora de San Carlos, realizar un estudio de la cuenca, de los arroyos, de los desagües que hay que hacer en el municipio de San Carlos, o en Angastaco, o en Anímaná, bueno, a veces no cuenta con los recursos necesarios para poder llevar los ingenieros hidráulicos necesarios, los geólogos, los geodest, etcétera, para que hagan ese estudio. Bueno, lo hace en la universidad, y esto es extensión. Y también hay costos, y hay traslado, y esto, bueno, este es el presupuesto universitario, en el cual Milley, digamos, en rendirle honor a esta religión que es para él el equilibrio fiscal, no quiere invertir, él le llama gastos. Definiciones de economista, economista como él, o con su famoso Murray Rodman, creen que el Estado debe correrse de esto. Y que estudie el que pueda, el que tenga con qué, el que tenga con qué defenderse. Seguramente, Milley aprendió donde estudió a destratar, a denotar, a insultar, a a dedicarse justamente a despreciar cualquier tipo de opinión distinta a la de que él piensa. Es gravísimo lo que nos pasa. Estamos, estamos en la historia de esta fábula de la ranita que se va calentando en el agua tibia y cuando se dé cuenta ya va a ser tarde porque ya vamos a estar cocinados. Eso no está pasando. Tenemos un presidente que lo único que hace es insultar a cuanto, no solo académico, a cuanto cualquier ciudadano quiera opinar algo distinto, lo único que espera recibir de este presidente es un insulto. Seguramente no sabe quién es Leluar, quién es Hussein, quién es Milstein. Señor presidente, son premios Nobel. Son premios Nobel que fueron premiados por la Academia Sueca y salieron de la universidad pública. Salieron de nuestra querida universidad pública. Cuando le preguntaron a Perón allá en el exilio ese de más de 18 años que estuvo en España, bueno, en otros países, pero terminó en España, cuál fue la mayor obra de su gobierno, de sus nueve y pico años de gobierno, dijo que el hijo de un peón, que el hijo de un obrero pueda ir a la universidad. Eso es la movilidad social ascendente. Eso es que el hijo de cualquiera de los laburantes de esta querida Argentina pueda mandar sus hijos a una universidad. Obviamente, si quiere, pero que pueda hacerlo. Yo creo que no podemos no acompañar, no podemos no estar ahí presentes, como lo decía Guayar al principio, también con los jubilados, también con los gremios cuando protestan, porque no van a ir por todos juntos, van a ir por sectores, están yendo por sectores, en este momento ya van por aerolíneas, están discutiendo en este momento la Cámara de la Nación la privatización de la aerolínea de bandera con la flexibilización laboral, van por todos. Entonces, al menos tomemos la universidad como la bandera y defendámosla en esta marcha del 2 de octubre. Salgamos todos a la calle, salgamos funcionarios, ciudadanos, legisladores, laburantes, jubilados, desocupados, salgamos a defender la universidad, salgamos a defender la universidad de los trabajadores y al que no le guste se jode, se jode. Gracias, presidente. Gracias, señor senador.